En el barrio Los Cerezos de la localidad de Engativá, un hombre de 24 años que vivía en este inquilinato, fue asesinado con arma de fuego por uno de sus vecinos en medio de una riña. Inmediatamente el cuadrante acude a esta vivienda, a esta residencia, donde observa al interior de la misma, de unas habitaciones, una persona tendida en el suelo, la cual fue objeto de impactos con arma de fuego. Se tiene conocimiento que el agresor y la víctima habían tenido problemas de intolerancia anteriormente, motivo por el cual se genera una pelea, la cual desencadena en este hecho de fatalidad. El agresor, quien tiene una habitación en arriendo en el inquilinato desde hace un año, dejó abandonada la misma y huyó para evadir a las autoridades. Otro hecho de violencia se presentó en la localidad de Kennedy, en la calle 41F con 80F, donde fue asesinado en plena vía pública un sujeto de aproximadamente 30 años, quien tenía más de tres impactos por arma de fuego. En el lugar de los hechos, la policía halló una motocicleta y una bicicleta que al parecer estarían implicados en el caso. La víctima tenía tres anotaciones por concierto para delinquir, una anotación por lesiones personales, dos más por porte de arma de fuego y una por homicidio.